Hola amigos, bienvenidos aquí a su canal de Colet, donde amamos las flores. Hoy te voy a platicar un poco de la psicología del color en base a las rosas amarillas, así que vamos a saber su significado. Las rosas y todas las flores en general nos transmiten sentimientos, pensamientos y estados de ánimo. Esto depende pues del color que las flores tengan. Entonces para definir un poquito mejor lo que significan las rosas amarillas, pues nos vamos con lo que dice la teoría del color. Pues bueno, esta teoría dice que el amarillo es un color vibrante y hermoso, pero sobre todo lleno de energía. Entonces por esta cuestión ellos dicen que el color amarillo, en cuestión de rosas, transmite cinco cosas. Energía, optimismo, amistad, inteligencia y alegría de vivir. Y bueno, tomando parte de ahí, pues las rosas son un excelente regalo, las rosas amarillas, para esa amistad que tú tienes. Imagina que vas a un reencuentro con un amigo que hace muchos años no ves, o que quieres celebrar una larga y bonita amistad con ese amigo de la infancia, pues las rosas amarillas son un excelente regalo porque transmiten todo eso bello de la amistad perdurable. Si a ti te encanta el amarillo y de pronto quieres regalarle un ramo de rosas a una persona con la que quisieras tener una relación, a alguien de quien tú estés enamorado, te recomiendo que no se las regales amarillas, mejor escoge unas en color rosado, incluso un color durazno, pero amarillas no porque si ella sabe el significado de las rosas, pues va a pensar que solo quiere ser su amigo. Y vaya, si esta relación ya va un poquito más para allá, pues entonces rojas. Este color amarillo que tienen tan vibrante, tan lleno de energía, las hace perfectas también para que puedan ser un buen regalo para ese amigo que se encuentra deprimido, o esa personita que no está pasando por un buen momento en su vida, o incluso para uno mismo, ¿no? A veces pues no tenemos una buena racha o un buen día y ¿qué tiene? No vas a esperar a que venga alguien a regalarte un ramo de rosas amarillas, ¿no? Cómpralo tú, cómpralo tú, ponlo en un lugar bonito donde lo estés viendo y vas a ver que después de unas horas te vas a llenar de luz, de energía y de optimismo. Como dije anteriormente, también están relacionadas con la inteligencia y eso las hace el regalo perfecto también para esa persona que se acaba de graduar o que obtuvo un ascenso laboral o que logró una meta importante en su vida gracias a su ingenio y su intelecto. Algunas personas relacionan las rosas amarillas con la infidelidad y esto no es así. Es un error, lo que pasa que las rosas amarillas también tienen el significado muy marcado del perdón. Entonces posiblemente por ahí algunas personas que cometieron este errorcillo de la infidelidad pues regalaron rosas amarillas para expresar ese arrepentimiento pero no necesariamente es porque signifiquen infidelidad. No, tú puedes regalar un ramo de rosas amarillas bajo cualquier circunstancia donde tú necesites pedir una disculpa o que estés arrepentido por algo que hiciste o dijiste. No pasa nada, no tiene que ser solamente infidelidad. Tú al regalar un ramo de rosas amarillas pues bueno, ellas van a ser tus aliadas para expresar tus buenos deseos de querer volver a empezar con ese amor o con ese amigo que tal vez lastimaste. Fíjate que en algunas culturas las rosas amarillas están relacionadas con la mala suerte y la envidia, sí, también con la envidia. Pero esto más que nada son supersticiones. La verdad es que yo creo que no hay que dejarse llevar por ese tipo de cosas. La vida es bella y las rosas también. Entonces si tú quieres regalarle un rato agradable a esa persona que quieres tanto o arrancarle una sonrisa a ese amigo pues regálale un ramo de rosas amarillas porque son las mejores para celebrar la amistad y la alegría de vivir. Esto fue todo por hoy. Si deseas saber información sobre alguna flor en específico escríbeme tus comentarios aquí abajo y yo con gusto subiré un vídeo muy pronto. Te recuerdo que puedes seguirme en redes sociales como Decolette. Yo soy Karla Ruiz y nos vemos en el próximo vídeo.